Gracias por ver el video. 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 Con esa intención de unar esas dos ideas de formación reglada y deporte, algunos compañeros del colegio, profesores y entrenadoras, pensaron la posibilidad de crear este proyecto, como decía, que se llama PASQUEBOOK, con la intención de motivar y de favorecer la lectura de nuestros alumnos. Hoy nos dedicamos más con las redes sociales y otros instrumentos modernos a la lectura, pero nos parece que el libro en papel no lo podemos perder y me parece que es importante. No solamente el uso del libro en papel, sino también la lectura en el libro. Y por ello hemos creado este proyecto en el que aunamos las dos ideas, formación y deporte. Para ello, durante estos dos meses de abril y mayo vamos a llevar a cabo una experiencia piloto con la intención de implantarlo en el curso 2017-2018. ¿En qué consiste? Consiste en la lectura de libros. Para ello hemos creado un acta parecido al acta que se utiliza en los partidos de baloncesto, donde va a aparecer el título del libro, cuándo comienza el niño, cuándo lo termina, la valoración que el niño da, etc. El control de esta ficha la tienen las entrenadoras, pero también la tiene el colegio, es decir, los profesores de estos niños de cuartos. Esta experiencia que estamos llevando a cabo ahora durante abril y mayo la hacemos con cuartos, que es la categoría Benjamín. Estamos coordinados, es decir, centros, colegios, profesores, departamentos de lengua y equipos, entrenadoras, para llevar a cabo este proceso. ¿Qué beneficios o qué compensaciones, más que beneficios, mucho la lectura, pero qué compensaciones llevaría este proyecto? Pues el incentivo y la motivación del niño para la lectura tenía como recompensa, por ejemplo, que los jugadores del primer equipo le firmen la camiseta, que se les invite al palco de autoridades un día de partido, que formen parte del equipo titular en la competición el día que vayan a jugar, dependiendo del número de libros que vayan leyendo, así como otras acciones que se puedan llevar a cabo para favorecer este tema. La experiencia ya ha empezado, ya hay niños, tanto de cuarto A como de cuarto B, que llevan leídos libros. Alguna niña me decía hace un momento que lleva cinco libros leídos ya, ¿verdad? Y a otros niños también han comentado hace un momentito, tú llevas tres libros. Es decir, que la experiencia ha empezado, nos parece que es muy interesante, el club Cáceres ha aportado toda su colaboración y nos parece que para nuestros muchachos, para nuestros alumnos, es enriquecedor este proyecto. Muchachas, ¿alguna pregunta para él sobre el tema o que ella le tenga a un jugador? ¿Es una iniciativa vuestra, personal? ¿Se está haciendo en algún centro más? ¿Soy pionero de vosotros? Creo que en Galicia hay algo parecido, en Galicia hay algo parecido y de ahí es donde algún profesor del colegio tomó la idea, nos la presentó al equipo directivo, a las entrenadoras, a los profesores, pero se ha modificado un poquito. Esto no es igual que en Galicia, pero no somos los pioneros, pero hay quien que hacer, creo que sí, ¿no? Creo que sí. ¿Algo más para los profesores? ¿Preguntamos? A ver, ¿quién queda hacer una pregunta? ¿Algo? ¿Quién queda hacer una pregunta? Venga. ¿Y las fichas de la fraternidad y los profesores? ¿Las fichas van en los profesores? Sí, profesores y entrenadoras. ¿Entonces van a los profesores? Claro. Eso es interesante que se forme como persona, luego ya cada uno puede decir o no ser deportista. Yo lo que veo más interesante de todo esto, de esta iniciativa, no es intentar quitar de vuestras cabezas el tema de la lectura como algo aburrido. De alguna forma, al integrar los libros con el deporte o con la balanza, en este caso es una actividad divertida. Lo que se intenta, ¿no? Pues es que veáis que no se trata de una tarea más del colegio, que hay que hacer sí o sí, que me controlan, ¿no? Sino que, de alguna forma, empiezas a leer libros y lo veáis como una inversión para vuestro futuro. Porque, si empiezas a leer ahora, luego más adelante, cuando realmente tienes que leer y estudiar mucho, llegar a vuestras carreras y más historias, pues tenéis ya una inercia, ¿no? Que habéis adquirido. Y, de alguna forma, eso os va a ayudar a comprender mejor lo que leéis, sobre todo a tener mundo y a poder pensar por vosotros mismos. Entonces, aunque ahora no os deis cuenta, en el futuro veréis que todo esto se ve para algo, ¿no? Y es una emisión en vuestro futuro a largo plazo. Y es una emisión en vuestro futuro a largo plazo.